Fuera del espacio y la materia, en una región altiva, sin matices ni colores, llena de un humo horizontal que atraviesa pantanos invisibles, permanezco sentado, como un condenado a la cámara de gas. Descubro que el temor es un niño desesperado, que la vida es una gran habitación o un muelle vacío en medio del océano. Hay disparos, ruidos de máquinas de escribir, me aplican corriente eléctrica en el cuerpo. Soy un extraño pasajero en viaje a lo desconocido, arden mis uñas y los poros, los tranvías. En la sala contigua golpean a una mujer embarazada. Las flores del amor y la justicia crecerán más adelante, sobre las cenizas de todas las dictaduras de la tierra. Ella se llamaba, para nosotros y para toda la familia, La Negra. La Negra era, en realidad, una persona bastante destacada, diría yo, en el plano de lo físico. Una mujer linda, amulatada, de curvas prominentes, y que vino a mi vida cuando ya era una mujer que había tenido su desarrollo como mujer. Entonces, era bastante admirable, desde el punto de vista físico, de su risa, la manera en la que llenaba el espacio, en general, donde ella estaba. Estudiamos en el mismo liceo con Lumi, y otro primo que era un año mayor que yo, y Lumi dos años mayor que yo. Entonces, estábamos en escala, y recuerdo muy bien que salíamos a las marchas, y tengo la foto casi de una oportunidad que nos atacó el guanaco, que también existía en esa época, y Lumi nos tomaba a uno, a cada uno de las manos, y arrancábamos, en una oportunidad arrancamos los tres de la mano del guanaco. Son casi fotografías que tengo en mi memoria, que representan un poco, al rasgo importante, la personalidad de Lumi. Ella estudia filosofía, sociología, termina filosofía, que estudia tres años de sociología, y además se desarrolla en la práctica política, como estudiante, secundaria, de nuevo, universitaria. Por lo tanto, combina además este enfoque de valorizar la teoría, el desarrollo del conocimiento con los valores y con la práctica, de una manera bastante rica y completa. Entonces, te diría, ella ve desde la sensibilidad también de lo que es conocer el mundo social y popular, y la carencia y la dificultad en los que vivía el ciudadano normal y pobre en esos años, con todos estos otros elementos. Yo sé y supe siempre que Lumi pertenecía al MIR. El MIR era, en el tiempo de, durante el gobierno de Allende, muy reconocido por el rol que jugaba en intentar tal vez armar de alguna manera al pueblo, cosa que era muy discutida y por algunos absolutamente inaceptable. Lumi tiene dos elementos, yo creo que la componen, desde el punto de vista de su personalidad y de sus valores. Uno es la fortaleza de una escala de valores que tiene dos orígenes. De un lado, de nuestro padre, que venía de las esferas de la acción política, mi abuelo había sido diputado socialista, un luchador, mi padre igual, mis tías, qué sé yo, y de parte de mi madre, cuyo padre y familia eran también profesores, de una conducta ética y de un enfoque más conservador, pero muy lleno de valores. Pese a que era una familiar tan querida, esta visión del MIR de formar cuadros, que fueran absolutamente compartamentalizados en términos de la información que manejaban y los objetivos y los deberes que tenían, yo creo que era absolutamente eficiente. Es decir, me parece que eran de una rigurosidad impresionante. Es decir, nadie de los que rodeábamos, ni al Chico Pérez, ni a la Lumi Videla, podríamos haber sospechado nunca nada, absolutamente nada. Es decir, ellos se comportaban sabiendo y en los momentos más críticos del MIR, haciendo tortillas de papas con cebolla, que las hacía muy ricas el Chico Pérez, para toda la familia y manteniendo una escisión entre la vida familiar y la vida partidista o partidista militar. Es decir, nunca se filtró ni siquiera el nombre, ni la chapa, ni nada de ninguno de ellos. Mira, en los años 69, más o menos, un sector de la ciudadanía, de la población en Chile que fue sensible al discurso más radical del MIR fue el mundo poblador y el mundo campesino, fuera del estudiantil. Eran los sectores donde nosotros crecimos y nos movimos. Y luego, acompañando todo el proceso que venía en el mundo poblador, se vinculó a la estructura de su GPM, de su estructura político-militar que ella dirigía. Asumieron una toma de terreno que se instaló en una zona alta de Santiago. Y ahí lo que hizo Lumi con Villalobos, el Miquel, que era el presidente poblador de la agrupación de pobladores de Nueva La Habana, hacen toda una experiencia bastante más avanzada que en el resto de los campamentos, de organización interna del campamento y de desarrollo de múltiples actividades, desde actividades educacionales, de salud, de defensa y de tipo políticas educativas en el plano de la política. En toda esa actividad, un poco Lumi, lo que ve reflejada es su inquietud por generar orgánica, generar una capacidad de los pobladores de organizarse y desarrollar además un acceso al conocimiento en forma informal, no institucional, no a través del sistema regular de educación, de manera de poder ir enriqueciendo el mundo poblador. Y llega a ser una de las organizaciones, yo creo que la experiencia de la Nueva La Habana fue la organización más avanzada, territorial de los pobladores de sin casa, una vez que consiguieron su terreno y empezaron a luchar por tener una vivienda propia. El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra. Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espaldas de los estadios. El 11 de septiembre. Las fuerzas armadas respetan la constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Los obreros desfilan cantando. Venceremos. El 11 de septiembre durante el día todavía se producían comunicaciones de si había algún foco de defensa en alguna parte. Se preparaba la gente que estaban en los hospitales pensando que a lo mejor eso tenía alguna chance de revertirse en algún momento. Pero bueno, eso no fue así. Quedó absolutamente claro, ¿no es cierto? Que la Lumi y el Chico Pérez debían pasar a la clandestinidad. Y sé también que ellos alcanzaron a celebrar el año 73 el cumpleaños del Dago en una casa. Si yo mal no recuerdo. Era una pequeña casa en la población La Legua donde ellos pudieron hacer una pequeña fiesta. Entiendo que fueron algunos de mis familiares. A mí no me tocó ir. Pero supe por versiones de la gente, de la familia, que eso sucedió ahí. Lumi viajó el 16 o 17 de septiembre del año 74 a visitarme a mí en Valparaíso, donde yo era jefe regional en la clandestinidad. Y ella estaba como segunda al mando de la dirección de organización nacional del MIR en la clandestinidad. Y ella viajó como búsqueda de un respiro después de un año exactamente de persecución y de huida y de conflicto y de riesgo. Es más, ella llega allá a Viña y yo cuando le digo en qué condiciones de seguridad viene, me dice que viene con su carnet de identidad. Y yo tenía mi carnet falso, con identidades falsas, con trabajo, con contratos y vainas firmadas que me permitían tener bastante protección para los casos de cualquier conflicto con la seguridad. En cambio, ella venía muy precaria. Entonces, todo ese contexto hacía de verdad realmente dramática las condiciones en que ella estaba. Y por lo tanto, fue el 20 creo, o 19 o 20, creo que fue el 20 de septiembre del año 74. Mi casa tenía como tres niveles. Y yo y mi esposa, cuando ella decidió ya la hora de partir, se fue, tenía que bajar, bajó por la escalera de salida. Pero bajaba por una calle aledaña y luego la podíamos ver caminar. Entonces, con mi esposa, el comentario que tuvimos fue que lo más probable. Lo más probable era que no íbamos a volver a verla. Y entonces, la llegada de la Lumi a mi casa fue muy increíble, con un abrigo rojo esplendoroso y un sombrero alón, que a mí me costó mucho reconocerla, pero se sacó una peluca y volvió a caer su trenza larga y negra. Y tuvimos oportunidad entonces de abrazarnos por última vez. Nunca pensé que esa iba a ser la última vez que la veía. Ella llega a su casa y está sola. Sergio no está viviendo ya allá. Y al otro día en la mañana sale temprano a sus actividades, a contacto. Y al ir caminando, llegando a un paradero de micro, es reconocida por una camioneta en la cual iba Romo, el guatón Romo, y Marcia Merino, la flaca Alejandra, quien reconoce a Lumi, que está en la esquina, advierte de su presencia y de inmediato operan y la secuestran, la toman. Lumi es llevada y la reconocía desde el momento en que cae quién era ella. Y por cierto que ya sabían cuál era el papel que juzgaba en el MIR, que ella estaba articulando a distintas entidades orgánicas del MIR en regiones y en Santiago. Mi madre, intentando seguir la pista acerca de dónde había estado la negra, logra obtener información suficiente para saber que este, José Domingo Cañas, 1367, había sido una casa de tortura. Aquí había funcionado el cuartel Ollagüe y estaba todavía en ese momento la casa. Por acá pasaron 189 personas que fueron torturadas y 56 de ellas nunca más aparecieron y una persona a quien se considera ejecutada, ¿no es cierto?, es la Lumi Videla. Yo tengo la idea de que aquí de que aquí fue arrojado el cuerpo de mi madre. de que aquí es un rollo. Lo que le dijo Tú sabes que en aquellos tiempos Durante la noche, durante el toque de queda Había afuera los carabineros Nadie podía circular en la ciudad Adentro los refugiados Y eran más o menos unos 120 aquella noche Tenían un cuerpo de guardia Propio de ellos Que estaba encargado Cuatro o cinco muchachos Que durante toda la noche Percorrían el perímetro de la embajada A lo largo de la muralla Me parece que había recién pasado A la medianoche Estábamos en toque de queda Cuando el grupo de guardias interior Oyó un golpe Un golpe de algo que había caído A lo largo de la muralla La muralla en aquellos tiempos Era más baja de lo que es actualmente Acurrieron y descubrieron inmediatamente El cadáver de una persona Una mujer tirada al suelo Entre los arbustos Y creo que ya ellos mismos Los de guardia O algunos de ellos Reconocieron en el cadáver El cuerpo de Lumi Videla El día 3 de noviembre En la noche Yo estaba viendo televisión En la casa Y Pepe Abad Que era un locutor Muy conocido de la televisión En un momento Da una gran noticia Y aparece el rostro de mi hermana Y informa De que ha sido muerta Y que apareció en la embajada italiana Había enlazado el cuerpo De la Lumi Vestido de una manera Como enfiestada Con la idea De Construir una historia De que ella había muerto En una situación de celos Y de De haber estado como Como de juerga Y que entonces Ese había sido el móvil de su muerte Yo de inmediato supe que eso era falso Porque sabía que ella no se había asilado Pero ahí supe de golpe Que ella había sido asesinada Chocaron inmediatamente Dos versiones La versión oficial Hecha propia Por la junta Los militares Que comunicaron a la prensa Fue que Al interior De la embajada de Italia De la residencia de la embajada Que estaba llena de refugiados Durante una orgía Había habido Un delito pasional Y Lumi Videla Había sido asesinada Los que estaban adentro Los refugiados políticos Obviamente Que nunca habían visto A Lumi Videla Viva en la carada Sino que solamente cadáver Dijeron todos Unánimemente Aquí Lumi Videla Nunca ha entrado Viva Y como llegó Y la descubrimos Durante el toque de queda Había unas sospechas Muy fundadas De que el cuerpo Hubiera sido tirado Desde afuera Hacia adentro Por los servicios O por los militares Por los que estaban Autorizados A moverse Y circular En la ciudad Durante el toque de queda Aquí empezó La grande polémica Se recuerda Los árboles Estos árboles Son de la época Porque podría ser Un poquito más allá Pero yo tengo La sensación De que Fue como en este lado Por el pilar Que me acuerdo En una foto Que alguna Pero el cuerpo Lo encontraron Totalmente aquí Apoyado No como para allá Ni nada De hecho Ya estaba como Vuelta hacia Hacia arriba Estaba de Estaba de espalda Estaba hacia acá De hecho Lo que Lo que me llamó Más la atención Cuando vi la foto Fue que ella Era bonita Igual No tenía como Cara de muerta Entiendes ¿No? Esa como Cara de sorbictus Que Conservaba una belleza Incluso Y el montaje Fue de que Ella había sido Asesinada acá En el marco De una orgía Entre Los mismos asilados E incluso Y se dieron el lujo De hacer hasta caricaturas Del lanzamiento Del cuerpo De mi madre Desde el exterior Hasta acá Como ridiculizando La versión Que había Desde la embajada Y de los compañeros ¿Cómo van a lanzar Un cuerpo Desde afuera Hacia adentro? Y un famoso Caricaturista chileno Lucas Por ejemplo Ponía un dibujo Que es Pero Sin palabras Donde aparece un cañón Como de circo Lanzando a una mujer Hacia adentro De la embajada italiana Entre otras cosas Había otro Otra caricatura En que aparecía Alguien de la embajada Barriendo huesitos En la vereda Esa fue la magnitud De lo que se hizo Lo que hizo el Mercurio Lo que hizo la segunda Lo que hizo la tercera Y las últimas noticias Cómplice Cómplice de la dictadura Y cómplice En el sentido De que ellos Eran parte Integrante Y participante De los montajes Que se hacían Para ocultar Ese tipo de crímenes De esa magnitud Efectivamente Mi madre Había tenido Que ir Al servicio Médico legal En representación De la familia Para reconocer El cuerpo En algún momento Nos contó Que en realidad El cuerpo Estaba absolutamente Amoratado Y repleto De pinchazos El 74 Cuando fue sepultada Enterrada a mi madre No se le pudo Hacer ningún homenaje Ni su propia Familia completa Pudo despedirla Fueron los que pudieron Ir de la familia Ningún compañero Fue Estaban todos Buscándolo Para asesinarlo Y Fue enterrada En una tumba familiar De la familia Moya Cuando muere Mi bisabuela Que era De quien era Ese espacio Hubo que abrir eso Apareció mi mamá El ataduno Estaba sin tapa Ya estaba totalmente Destruida la tapa Y la verdad Es que me quedé Como Estaba completito Su esqueleto Su huesito Y su Su cabeza Y su cara Que estaba ahí Cuando la destaparon Era así como ahora Mirarla Le hice una bandera Porque como ella Nunca pudo Ser homenajeada Como correspondía Esa noche Porque el otro día Se tenía que hacer La traducción Y volver Porque se enterraban Las dos al final Mi bisabuela Y mi madre ¿Entiendes? Pero mi madre Fue enterrada Envuelta En una bandera Del Mir Eso fue para nosotros Realmente satisfactorio Poder hacer eso En ese momento Pero no fue algo Tampoco un homenaje Popular Como ella se lo merecía Fue familiar Desde el 74 Al 2007 Que hubo la sentencia Finalmente una sentencia Condenatoria Con respecto al caso Mis padres En general No solo de mi madre Todo eso De todo eso Esa cantidad de años Que son más de 30 años Pasaron muchas cosas Entre otras Amnistiaron El caso de mi madre Más de una vez Nosotros Lo logramos Desamnistiar Lo llevamos A la corte interamericana De justicia Y recuerdo Que a mi me pidieron Que me presentaran Me fui a investigación A la general Maquena Y yo estuve esperando A Romo Que viniera al aeropuerto Llegó al aeropuerto Y la estrategia De presión Hacia el Romo Para que hable la verdad Estaba Que se reuniera conmigo Y él llegó Llegó a investigación Y a mi me tenían En un cuarto Sentado Esperando Los tiran Y hacen entrar Abruptamente a Romo Sin que supiera Con quien se iba a encontrar Y entra Romo Y me mira Y me reconoce De inmediato Y se abalanza sobre mi Y me dice Chico Santiago Que ya estés vivo No sabías Y se tira A abrazarme Esto es marco De las confusiones Que se generaban Él me tenía Respeto Admiración Casi Y que es vivo Que alegría Para él Yo le dije Calma Calma O sea Usted viene para acá Y yo tengo Me pidieron Me dieron la oportunidad De la policía De que converse con usted Y dice Ya como no Y él ahí Me cuenta Y me dice Los que mataron Alumi Tú siempre pediste Que fuera yo No fui yo Fue Fulano Sultano Merengal Y él me lanza Los tres nombres De los autores Del asesinato Los que estuvieron En lugar Del asesinato Y ahí sale El nombre De Christopher Billike Que yo nunca había oído Ni nombrar Siquiera Y me dice Ese fue el coronel Que mató alumi Ahí se sacó de nuevo Digamos Donde ya estaba El cajoncito chiquitito De la reducción Con la bandera Que todavía está Porque le pusimos Una bolsa de plástico Y todo Y cuando Porque fueron Hacerle una autopsia Estudiar de nuevo Digamos Para hacer Comparar Digamos Las causas reales De su muerte Hacer el estudio Ahora Con lo que se había En ese tiempo Dicho Que eran Digamos Las causas De la muerte De mi madre Ahí decidimos Que ella tenía que Volver A descansar Sus restos Donde correspondía Y eso era Con todos Los compañeros Y ahí Comenzó El trabajo De Hacerle Un real funeral Como el que nunca Había tenido Mi madre Y lo hicimos Yo quiero agradecerle A mis padres Quiero agradecerle A mi madre A Lumi Videla Quiero agradecerle A mi padre Sergio Pérez Porque gracias a ello Siempre he podido Tener la frente Y ser una persona Digna Y tener un corazón Ardiendo Y tener la fortaleza Para poder Pedir justicia Y para poder Seguir su camino Compañera Lumi Videla Presente Compañera Lumi Videla Presente Para ahora Y siempre Para ahora Y siempre Tuviste que El juez Ha condenado Al entonces Jefe de la Vina Y a cuatro Agentes colaboradores Por la muerte De Lumi Videla Yo Pienso De que La tarea De la clase Política Sea aquella De buscar Una conciliación Nacional Sobre temas Tan incandescentes Como Lo que ha pasado En Chile Como lo que pasó En España Como lo que pasó En Argentina Para citar Tres países En donde yo He estado Operando Y trabajando Pasan dos años Pero Yo creo De que estas heridas Nunca Se cicratricen Del todo Quien ha tenido Un pariente Desaparecido Un amigo Torturado Quien ha sido El mismo Torturado Difícilmente Olvidará Y difícilmente Perdonará Y todo lo que Nosotros Hemos podido Lograr Aunque sea Muy pequeño Muy mínimo Ha sido Un esfuerzo Ha sido Lucha No ha sido Regalo Nadie Nos ha regalado Nada De justicia De verdad De igualdad Hasta Lo mínimo Que hemos podido Lograr Ha sido Fruto Del esfuerzo Y de la lucha De todos los compañeros Ellos aquí Trajeron Los fusiles Repletos De pólvora Ellos mandaron El acervo Exterminio Ellos aquí Encontraron Un pueblo Que cantaba Un pueblo Por deber Y por amor Reunido Y la delgada Niña Cayó Con su bandera Y el joven Sonriente Rodó A su lado Herido Y el estupor Del pueblo Vio caer A los muertos Con furia Y con dolor Entonces En el sitio Donde cayeron Los asesinados Bajaron las banderas A empaparse De sangre Para alzarse De nuevo Frente a los asesinos Por esos muertos Nuestros muertos Pido castigo Para los que de sangre Salpicaron la patria Pido castigo Para el verdugo Que mandó esta muerte Pido castigo Para el traidor Que ascendió Sobre el crimen Pido castigo Para el que dio La orden de agonía Pido castigo Para los que Defendieron este crimen Pido castigo No quiero que me den La mano empapada Con nuestra sangre Pido castigo No los quiero De embajadores Tampoco en su casa Tranquilos Los quiero ver aquí Juzgados En esta plaza En este sitio Quiero castigo Tampoco en su casa Tampoco en su casa Tampoco en su casa Tampoco en su casa